Hola a todos, soy vuestra comida favorita y me he acompañado de Destiny. Como recordaréis en el último episodio pudimos ver una cinemática donde se suponía que ya daba por terminado lo que viene siendo el tutorial del juego. Entonces nos desbloquearon también la luna, para venir a hacer misiones también a la luna, como veis una nueva zona, aunque la tierra todavía no está completamente explorada. Nos quedan todavía un par de zonas, aunque creo que... Esta de aquí tiene un icono, y ese icono creo que es de la primera expansión, o sea, creo que esta zona de aquí, esta, esta, son de la expansión, así que a lo mejor no se va a esas zonas todavía. Entonces, a ver qué es lo que tenemos, opciones. A ver, quiero ver el tema del menú. En cuanto a equipamiento, pues no tengo nada nuevo, tengo que ir a base para desencriptar esos. Aquí creo que no carga nada, ¿qué es lo que hay aquí? Ah, las almas pesadas, vale, pero no me las puedo poner, ¿por qué? Requisito, galanjón del año 3. O sea, que esto es como un galanjón más potente o algo así, ¿no? Progreso. Vale, ¿qué misión me mandas en la luna y por qué tengo que ir a la luna? ¿Dónde está su uso de dicha misión? No la veo. No veo la misión de la luna. ¿Qué me pides que haga en la luna? Ocuridad exterior, cena de nivel 7. Sí, nivel 6. Si queréis, los guardián se ha aparecido mientras busco una forma de entrar a las fortalezas de la colmena. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, creo que va a ser venir a la torre. Porque tenía dos misiones y voy a venir para entregarlas, más que nada. Así que como seguramente me toquen los cojones con un viaje de cuatro minutos, pues obviamente os lo corto. Fantástico, se me ha olvidado desmutearme, como siempre. Eh, como digo, creo que este tío es el desencriptador. Voy a abrir un poco porque me estoy asando. Eh, de crecicar roja luz sobre una parte de la historia perdida. Perfecto, pues quiero desencriptar esto y esto. ¡Guau! ¿Qué me ha dado? ¿Puedo verlo? No puedo verlo aquí. Vale, nada de esto tampoco puedo comprármelo. Perfecto. Ya has cumplido tu deber. Ahora muere. Vale, a ver que me... ¿Dónde era? Al pausa. Yo qué sé, como en la iPhone, por ejemplo. El pad táctil era para el menú. El option y la... El hecho de haber eliminado el botón select... No sé, me parece curioso. Más que eliminarlo, en este juego lo han sustituido. En este juego, en esta consola. Lo han sustituido. El select, ahora digamos que es el pad táctil. Pad táctil que solo tiene utilidad en algunos juegos. Y si es que tiene utilidad... Porque la utilidad esa la tenía al principio. Igual que el zig-axis. ¿Recordáis el zig-axis que es tan maldita novedoso en PlayStation Red? ¿Crees que el mando era como... Tenía senso de movimiento y tú podías mover el mando? Y hacía... Cosas. Pues... Eh... Poco común. ¿Qué diferencia aparte de que... Uno me da más defensa que otro? Nada, ¿no? Que uno perdió el otro blanco y el blanco es peor, ¿no? Pero la luz me sube más, no es por nada. Vale, te me he pillado una arma nueva. Ah, un cañón de mano. Uf, pero es que el cañón de mano no me motiva. Me lo pondría aquí como mucho, pero... Eso tengo que venderlo. ¿Quién es el vendedor? ¿Hay tienda en este juego? Creo que no hay tienda. Creo que los objetos son simplemente para... Para desmontar o algo. Desmontar. Si lo desmonto me da... Vale, me da dinero. Dinero del juego. Vale, la Preacher fuera también. Esta también. No me gusta para nada el fusil de fusión. No me ha gustado la experiencia. No ha sido agradable. Fuera y tú eres el otro fusil de fusión 56. Y 70 Deluxe. Progreso del Grimorio. Uso de armas. 30 de 50. Uy, avanza tela de rápido en ese Grimorio. No puedo propulsarme aquí. Vale, este buen señor es uno de los que cumplió la misión, ¿no? ¿Y usted por qué está ahí arrodillado? ¡Hablemos! Sí, guardián. Aventura. Convento un contrato cargado por Shandex 99-40 en la torre. Seguimiento de contratos superiores. Bla, bla, bla. Hace esta aventura. Vale. O sea, que me da... Que tú me das misiones, ¿no? Vas con... O sea, estos son contratos que puedo... ¿Aceptar contratos? ¿Puedo aceptarlo todo? ¿Puedo, no sé, cogerlo todo? En revolución... Recerrato a un guardián rival con un arma... ¡Uy, no! Consigue 30 bajas con armas del vacío. Ultras. Consigue nodos de recursos, abre cofre y mata enemigos en el cosmódromo. Hostia, el cosmódromo es el... Es el modo multiplayer. Creo recordar. Me lo quedo todo. Paso. Creo que a lo mejor lo soy habría sido ya en la luna directamente. Porque entonces a lo mejor de la luna me mandan ahora para acá. ¡Que te calles! ¡Pesada! Me interesa. Creo que se me olvidó mencionar en el último episodio. En el episodio anterior. El tema de los robots. ¿Quién los creo? ¿De dónde han salido los robots estos con super, ultra, mega inteligencia que aparecen humanos? No queda más que la caída. Obtener. ¡Oh, no! ¿Solo podía elegir uno? Mierda, me ha engañado. Habla con Ikora. ¿Quién es Ikora? ¿Tú? La de los hechiceros. No lo sé. Usted me dirá. No queda más que la caída. Antaño la red de la estratega se encendía por el sistema solar. Conectada a través de potentes antenas de comunicación. La órbita muerte envió exploradores a ese tipo para investigarla. Nunca regresaron. Quiero saber lo que le pasó. Y lo que puede haber en la mente de Rasputin. Es el tema de la IA que pillamos en el episodio anterior. Localiza el código para desplegar la antigua antena y conectarlas a las colonias perdidas del sistema solar. Eso a lo mejor me despliega... Me despliega... ¿Nuevos planetas? Porque la luna me la han regalado así por la cara, sin decirme... Sin decirme nada antes. El castigo de Crota. Pero lo tuyo no puedo hacerlo todavía, ¿verdad? Que sí, coño. Que yo te creo, que yo te creo. Si es la primera expansión, creo recordar. A la órbita. Durante la primera mitad normalmente de los juegos noto... Obviamente luego ya pues voy notando la repetición y todo eso, ¿no? Pero durante la primera mitad de la mitad... Aprende a hablar. Durante la primera mitad de un juego lo noto... Aunque lo haya jugado ya antes, lo noto súper fresco. Es como... Como algo nuevo después de haber, por ejemplo, grabado una serie larga. Pienso... Ufff... Menos más. Esto me... Me alivia. Vale, tenemos la misión del observatorio, que es la que acabo de pillar. Y esta de aquí de la luna. Que es la de... Si guerras de un guardián. Vale, esta es de nivel 7. Esta es de nivel 6. Es de nivel 6. Pues vamos a empezar siendo esta. Nivel 6. Yo quería que había más dificultades, aparte de... Normal e imposible. Quería que había difícil o... O muy difícil. Expertos. No sé, como más opciones de repetir la misión en otras dificultades. Por si somos nivel bajo, pero conseguimos un nivel... Y podemos venir a hacer... Una misión de... No sé. En otras dificultades para pillar algo más. Hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio. En una misión de la órbita muerta. Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. ¡La última antena! ¡Vamos a ver si los encontramos! ¡De acuerdo! ¡Ey, espera! Obviamente. ¡Qué pargo es! ¡Qué pargo! Yo la misión de conseguirme un vehículo... ¡Uy! Se maneja bastante... Sí, bien. A veces cuando cojo una curva muy cerrada... O intento hacer un giro brusco... El tío me hace... Me hace piruetas, ¿veis? ¡Ah! Vale, vale, vale. Por la cámara. Que el vehículo también se mueve según la cámara. O sea, si yo hago un giro súper brusco de la cámara... En plan... ¡Ya! El tío me mete... ¡No! ¡Jerónimo! Por suerte, la nave no tiene daño por caída. Al igual que yo. ¿Efford entra aquí? Joder, cuántas veces más vamos a entrar aquí. ¡Que voy! ¡Hostia, mata uno! ¡Ja! ¡Ah, no, no has muerto, cabrón! Solo te tiro al suelo. Eres un falso... ¿Mountain Ghibli? No creo, ¿no? Pondría... Mi nave se llama Colibri. ¡Ay, espera! Te voy a tirar una... Toma, pa' ti. ¡Pum! Y voló. Me gustaría... ¡Ah, vale! Que es escopeta. Vale, vamos a matar un poco con la escopeta, hombre. ¿Y ya que la tengo? Vamos a emplearla. Pero volvemos a entrar aquí. Aquí fue donde pillamos a Rasputin, ¿no? Y otra vez tengo que venir aquí. Vamos a volver por ese criadero de la colmena. La vanguardia dice que están brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. ¡Ah! Complejo lunar, antigua Rusia, la tierra. The Earth. Gracias, hombre. Por enchufarme la luz. Tú sabes... Estamos ultra-mega avanzados tecnológicamente, pero la visión no es una todavía... Por lo visto, no la hemos... No hemos descubierto la... Todavía. ¡Pum! Así que tenemos que seguir tirando de linterna. ¡Ah! Ah, vale. Vale, ahí hay enemigos. ¡Hola, colmena! ¡P'a vosotros! ¡Pum! Vale, creo que la escopeta no mata. ¡Pum! ¡Pum! No mata como me gustaría, pero no sé, por cambiar un poco el arma. ¡Pum! ¡En la boca! ¡Pum! ¡En la boca! ¡Ah! ¡Ahí te he rozado simplemente! Tengo un enemigo detrás. ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ya me he quedado sin mala de la escopeta! ¡Pues estupendo! ¡Ay! ¡Uy! ¿Eso? ¿Qué es ese indicador? ¿Veis que se ha iluminado en rojo esto? Como si algo me indicase. ¡Ahí hay un enemigo! ¡Escoria! ¡Shh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién? ¿Hay uno aquí metido? ¡No! Esto sé quién coño me ha dado desde la izquierda. ¡Bum! ¡Headshot! ¡Uy! Eso es un capi, ¿verdad? Eso de ayer era un capitán, ¿verdad? Vamos a recargar la escopeta. Que el capitán va a conocer... Va a conocer mi nueva mejor amiga. Nah, no soy muy fan de la escopeta. ¡Toma! ¡Oh! Jerónimo. ¿Tú qué? Ahí escondí, ¿o no? ¡Uh! Hombre, sí. Porque al salir de aquí había una zona de... ¿Vale? Como sales de aquí y encuentras una... Como un campo ahí fuera. Y tienes que entrar en el otro edificio. Ve, este de aquí. Coño, sal. He dicho... ¡Oh! ¡Oh, la vándalo! ¡Me has disparado! ¡Cómo osas! ¡Cómo osas tocarme! ¡Espectro muerto! ¡Oh! Podría haberle metido un puñetazo. ¿Eso de ahí es nuevo o eso ya estaba antes? ¡Ah, que tengo que localizar yo los espectros! ¡Hostia! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los localizo? Se están pegando tiros ahí. Pero son tiros entre... ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué razas os estáis pegando aquí? ¡Toma! O sea... Primero os pegáis entre vosotros. Pero ahora que aparezco yo... Pues soy el enemigo común, ¿no? Protector de la voluntad. ¿Usted qué es? ¿Buen señor? ¡Ah, un helicóptero! Los helicópteros ya cerrarán... ¡Ah, mira! ¡Ahí hay otro! Será un bando de los jefes, creo. Quizá me lo invento y solo que soy un manco apuntando en... En este juego. Una mierda... Criptografiada. ¡Uh! ¡Noseta azul! ¡Noseta azul! ¡Noseta! Engrama encripta... ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabéis el día en que aciertes más de dos ráfagas de bala seguía? ¿Y por qué es una escopeta? ¿Qué si no? Aquí hay algo. Munición. Vale, munición especial. Conseguir hojas de giro metal. ¿What? ¿También se puede farmear recursos en este juego? Súper cargada. ¿Hay más mierda de eso? No sé, pero... Ah, que eso es una nave enemiga, entonces. Ahí. Toma, pa' ti. ¡En la boca! Mira. Paso de jugármela. ¿Hay un aliado ahí? Bueno, aliado. Hay una persona. Gracias. Se están pegando más tiros ahí delante. Precisamente la misma dirección en la que yo tengo que ir. Esta persona también se habrá pillado el juego ahora que viene el dos. Y ha dicho, vamos a jugar. Pues no puedo dispararle. ¡Giro metal! Píllalo. ¡Hola! Se parece el modelo de esos personajes al modelo de Crota. A la... Crota, no. Crota es la amenaza. A la tía. A la tía que nos está amenazando de que dice... ¡Que viene Crota! ¡Que viene Crota! ¡Crota viene! Ella solamente anuncia la... La salida de un DLC. Pero ya nos va avisando. ¿Es por aquí? Sí. Limited Reparition. ¡Hola! Madre mía. Una ráfaga en la cara y muerto. Así de poderoso soy. Llevas un arma de pulsos. Esa arma es una puta mierda, ¿ves? Por eso has muerto. ¡Que te calles! ¡Coño! Apuntaré mucho mejor sin usar la mirilla o algo así. ¿Esto es un cofre? No. Pero ahí he visto un enemigo. Ahí está. Madre mía. Ráfaga en la boca. Ráfaga en la boca y muerto. ¡Ah! ¿Quién me ha dado? ¡Tú! ¡Puto! En la boca. ¡Uuuh! ¡Una monedica! ¡Toma! ¡Qué punto! ¡Que es magistral! En serio. Hay otro criptograma ahí. ¡Ah, no! Me ha dado un ámbra directamente. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Quién más queda? ¡Un capi! ¡A ver! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡A ver! ¡Que yo voy a por tu capitán! ¡No por ti! ¡Parta de mi camino! ¡Saca la escopeta. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Fácil! 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 ¡A la escopeta siempre se apunta mejor sin apuntar! ¡Que no es necesario que una escopeta sea así! ¿Qué hace? ¡Motivado de la vida! ¡Haciendo como un... ¡Haciendo como un signo de victoria! ¡Haciendo como un signo de victoria! Voy a picar bigotillo. Los caídos. Bajas de nivel 1. ¿What? Gente invisible. Siempre también. Siempre... Bueno, invisible. A ver. Voy a tener que mejorar la técnica de camuflaje. ¿Tenemos nada? No. Ah, bueno. Sigo en zona de reaparición limitada, ¿eh? O limitada. No sé. Un nuevo pechito. Ahí están los controles. Necesito llegar allí para ver si los códigos funcionan. Dale, candela. ¡Ah! Este pobre hombre murió ahí trabajando. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? ¿Va a haber una horda de enemigos aquí fuera? ¡Ah, mira! ¡La leche! ¡Hostia! ¿No son como naves muy grandes? Aunque lo único que son son naves de transporte, ¿eh? Que no son... Naves que van a bombardear. Vale. Retiro lo dicho. ¡Buuu! ¡Hostia! ¿Y eso qué es? ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Un mago? Pues sí, es un mago. No iba a decir de coña por eso de que flotaba. Ahí parece un... Un ente espectral de alguna manera. ¿No suena muy alta la música? ¿O soy yo el que tiene el audio alto? En parte sí, soy yo el que tiene el audio alto. Oye, Tyrion. Tyrion, Lannister. Usted... ¿Qué hago? Defende, ¿no? Repele las fuerzas. Repele las fuerzas del mal. ¡Ay, ay, ay! Mira, ¿sabes qué te digo? ¡No te he matado a ti! ¡Hijo de puta! Mira, yo te quería matar... ¡Hostia! 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 ¡Caballero de Oryx! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Vale, capullo! ¡Muerto! ¡Es el capullo que me mató antes! Y no porque yo, gilipollas de mí, me acorralé ahí. ¡No! ¡Qué demora! ¡Ay, qué te voy a quedar ahí! Bueno, han salido tres navejantes. Supongo que serán tres hordas de enemigos. A ver si me da tiempo a cargar la super. Primera muerte del juego. Me da hasta coraje. ¡Eh, tengo la super! ¡La tengo! ¡Ahí gare! ¡Dios! Si al menos pudiera coger cobertura o algo, no sé. ¡Hostia! ¡Ahí está el jefe! ¡Ahí está el jefe! ¡Ahí está el jefe! ¡Ahí está el jefe! ¡Ay! 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 ¡Vamos por ti! ¡Ahora! ¡Lo he bugueado! ¡Muere! ¡Ah! Se ha quedado ahí como un pelín... ¡Uh! ¡Mira! Me tira hasta la... Hasta la gema esa del lumen. ¡Voy! ¡Uh! ¡Qué objeto! ¡No! Esto es munición. Esto es todo munición. Munición que no puedo coger, claro está. Porque ya voy a tope. Fácil, Tyrion. He muerto una vez, pero fácil. ¿Cuánto...? ¡Uf! ¡23 minutos! ¿What? O sea, que ha calado la super y he subido de nivel. El último estratega no me dejará entrar, pero conecta con estructuras defensivas de todo el sistema. Podría haber algo ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad. Perfecto. Pues quiero ver si hay algún cofre por aquí. No sé. Se supone que meten cofre o cosas por aquí, ¿no? Digo yo, yo recuerdo que en una misión encontré... Lo de delante de la munición, ¿eh? Que no he perdido nada. ¡Ah! ¡Qué coraje he muerto una vez! ¿He cumplido seis contratos? ¿O es que seis contratos son los que podía haber cumplido aquí? ¡Ah! Me ha dado objetos. Vale. Estupendo. Eh... Fusil de... Y la madura por ahora seguirá siendo mejor. Dios, tengo un granillo aquí en la nariz. Me está matando. Es que ahora no sé si me dará tiempo a hacer la otra misión. A ver. Nivel. Lo primero. Level up. ¿Por qué aquí no hemos subido? Al experimento aumenta la... Puño del caos. Una granada que daña periódicamente a los enemigos que estén dentro del radio de explosión. Asignado al L... ¡Ah! A ver. La granada del otro botón. Ah, no. Sí, es el mismo botón. ¡Ah! Intercambiar. O sea... O me pongo esa... O me pongo esta. Esta es una que... Una granada de explosión que es de salientes enemigos afectados por ella. Y esta es una granada que daña periódicamente a los enemigos que estén dentro del área de explosión. Voy a ponerme esta, venga. Ah, vale. Estas son como... Las de abajo estas son como digievoluciones. De estas tres primeras, por ejemplo. Estas son mejoras. Y las otras no se ven porque no las tengo. El tema del pechito. El pechito puedo mejorarlo. La mejora me sale gratis, supongo, ¿no? No, me cuesta Lumen. Bueno, me cuesta 25, ¿eh? Que tampoco me cuesta ahí. ¿Y qué aumenta? Aumenta la cantidad de munición que puede llevar los fusiles de pul... Ni lo quiero ni me hace falta. 30, ¿no? Pues no tengo ningún pechito mejor porque estos están bloqueados. Pierna, sí que tengo una. 24, 37. Para adentro. Puño, 30. Para adentro. Casco, 32. 30 y 3. Suficiente. Fuerza más 4. Los impactos de granada de restaurar energía cuerpo a cuerpo. Está interesante. Uf, paso. Paso. Me gusta tener más lux. Y estos son fusiles, ¿no? Fusil de pulso. Me cago en tu vida. Que no quiero esa mierda. Paso de ponerme esa puta mierda. Y el cañón de mano. Vamos a probarlo para esta misión de ahora. Por probarlo tampoco vamos a morir. No, venga, voy a lanzar la siguiente misión, la de la luna. Rezaré porque sea corta. Porque si no... Vamos, también teniendo en cuenta que he tenido que meter dos cortes. Uno para el proceso del viaje, al principio del juego. Ahí me quita por lo menos un minuto. Y luego... Un minuto, menos de un minuto. Igualmente es tiempo. Entregamos la luna para alejar a la colmena de la tierra. Esperábamos que fuera suficiente para ellos. Ya. Música épica y ya está. Creía que me ibais a meter una cinemática o algo. Todo guapo ahí. Ah, pues sí. Solí examinar esto por las noches. Preguntándome qué estaría haciendo la colmena. Pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa. Como si estuviera bloqueada o enterrada. Madre mía. La combinación de mi equipamiento pega mucho. No sé, querré intentar hacerla rápido, más que nada. Por... No me falta que me lo he logrado. Océano. De no sé qué. La luna. Perfecto. No puedo invocar vehículo. ¿Por qué? No puedo. Mierda. Es que es un revólver el cañón de mano. Es... Un tiraco fuerte. Y... No me... Motiva. Hombre, vamos a testearlo. Por probar diferentes armas. Al menos por ahora. Luego ya, cuando encontremos el arma más tocha. Ya llegará el punto en el que encontremos un arma súper tocha. Que simplemente hay que mejorarla. Y de ahí pues ya no se cambiará. Pero eso seguramente sea por el final del juego. E igualmente... Será durante poco tiempo. Por supuesto que... Destinidad estará cerca. Los caídos no reviven los viejos sistemas. Tuvo que ser el espectro del guardián. ¿Dónde? ¡Eh! Un muerto con... ¿Muerto humano? Ah, es un esqueleto. Espectro. Dale cañá. Lannister mío. ¡Oh! ¡Es japonés! Bueno, buscaba los restos de una antigua colonia. No está lejos. Puede que todavía siga allí. Tú me dirás. ¿Esos son naves o...? Mata a los caídos. Eso siempre es bueno. Son de los... De los que se creen invisibles, ¿no? Sí. Me... Me... Está ahí, ahí. A ver, otro más con el que probarla. Si acierto las balas, son dos. En el pecho. Si le di en la cara, seguramente sea de una. ¡Ay! Sí, seguramente. Uy, se me ha bogeado. Ah, no. El sonido. Mira, ¿veis? Uno. Otro. ¡Oh! Otro. Y creía que no lo había dado. Hostia, el afilador. ¡Toma! Esa es de la que se ha dañado de forma... ¡Periódica! ¡Ay! No tengo la ver super. Mierda, me he motivado ahí. Quería entrar en plan motivation. ¿Dónde hay usted? Se ha ido. ¡Que te muera! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Pero no te teleportes! ¡Puto! Mira, la misión no se falla porque me haya alejado... ...tanto del... ¡Ea! Porque me haya alejado toda esta distancia del punto que tengo que defender, ¿no? Ahora Tyrion está ahí muerto. Tyrion en el suelo. Mira, se lo comen los vándalos. ¿Tyrion? Tyrion, voy a suponer que sí. Rechaza el ataque de los caídos. Estupendo. ¡Afilador! Me vas a comer un pie, lo sabes, ¿no? ¡Bum! ¡Madre mía! Poco a poco... Madre mía, sé que voy a tener que volver al COD. Al COD, pero en consola. ¿Qué manejo del... ...del apuntado en la cabeza con un revólver? Espérate, que viene el otro amigo. ¿Qué, qué, qué... ...que el otro ha dicho el afilador? ¿Cómo se atreve esa salida antes que yo? ¡Estupendo! ¡Toma! ¡Pero se me ha dicho que tengo super! ¡No me tangues! ¡Qué me muero, qué me muero, qué me muero! ¡Qué me muero! Está ahí al lado. Está ahí andando al camino de la bombona. Va a pitar, va a pitar. ¡Va a pitar! ¡No ha pitao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Pita ahora cuando está lejos, pero se le escucha! ¡Perfecto! Pues ya puedo invocar... ¡Ven a mí, colibrí mío! ¡Qué tiempo llevo, qué tiempo llevo, minimiza! ¡32 minutos! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es ese punto rojo? ¿Qué cojones? ¿Una persona que va en colibrí? ¡Escoria! ¡Lol! ¿No sabía que pudieran montarse ellos también? Claro, la clave es darle no al vehículo, sino a él. ¿Puedo montarme en tu coche? Montar en Barracuda. ¡Lol! ¿Esto dispara? ¡Ja! ¿Esta mierda dispara? Oye, lo que no he probado es si mi colibrí disparaba. Porque estoy viendo que esta mierda sí dispara, pero mi colibrí yo no sé si dispara. ¡Hola! ¡Sin bajarme del coche! Porque me dais igual. De la moto, en verdad. Porque esto es una moto. A ver, si me va a disparar alguien más por ahí. ¡Tú! Creo que voy a perder el vehículo. No es por nada. Con la tontería. Tiro para adelante. Tiro para adelante que he dicho que tenía prisas, coño. ¿Esto no explota? Es rojo. Debería de explotar. Pero que roto está el vehículo. Mira, me voy a bajar porque ese está ahí medio roto ya. ¡Toma! ¡Más jugadores! Tío. Pesado. Este. Hostia. Según eso. ¿Qué son los otros puntos blancos? ¿Otras motos que están en la mierda? Y el punto rojo indica a alguien que está montado en la moto o algo así. No estoy seguro de lo que significa. No entiendo tu... Tu logopedia de mierda de esa. Bueno, está bien. Hostia. Esta mierda va a ser larga. Esta mierda va a ser larga. ¡Uh! Morado. ¿Puedo cogerlo? ¿O si no me bajo del coche no puedo coger esta mierda? No. Si no me bajo de la moto no puedo cogerla. Creo. Sí, no. Sí, no. No, sí. Sí, la he cogido. Vale, ¿dónde hay que ir? Es ahí arriba. Ahí arriba es donde voy a ir. Sí, es ahí arriba. Venga. Venga. ¡Dame cojones! Si los tenéis. ¿Dónde está? Según esto hay otro enemigo por ahí arriba. Voy a subir por aquí, ¿no? Aparca bien la moto. Ahí. Hacia puta. Que aquí tiene pinta de haber algo. ¿No? Mira. Tiene pinta de haber un cofre o algo. Ay, por eso. Voy a quitarme ya el rifle este de mierda porque me está tocando 5, 12, 27, 37. A ver, a ver, a ver. Yo qué sé, a ver si por casualidad son diferentes o algo. ¿Es diferente? Es el pulso. Oh, Dios, gracias. De hecho, tiene el mismo modelo que el primero. ¿Recordáis que el que me he quitado yo? Es el mismo modelo, pero... Parece que acampó aquí. De pulsos. Vamos a ver qué dejó atrás. Chequeemos. Dale candela. A ver si algo por aquí. Sí. No era lo que yo quería, pero bueno. Todo el rato, un lugar llamado Templo de Crota. No está lejos de aquí. Parece una trampa mortal. ¿Qué? Toma. Me toque. ¿No ves que estoy inspeccionando el terreno? No, no, no. Quita, 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 quita. Bicho, bicho. ¿Qué ha sido eso? ¡Un ojete! Mira. Voy a coger mi moto. Moto supermoderna esta. ¡Hala! He acelerado cuando no debía. ¿Dónde que hay? En esa dirección. Estupendo, pues en esa dirección. Yo voy donde tú me digas. Pero siempre... Pero siempre con cuidado. Que no tengo ganas de estropearme la moto. El Templo de Crota, ¿eh? ¿Quién sabe lo que estará pasando bajo tus pies? A ver, y un rábano muy grande. Esa mierda por ahí puede subir. A mí no me cuentes historias. Que te... Oye. No puede subir. Decidido. Pero lo de Crota, como digo. Creo que la Crota era la primera expansión. Creo. Que era profunda oscuridad. Quiero recordar la expansión. También lo creo. También lo creo. Ya la demo no llega hasta... Ya está. La demo ya no llega hasta aquí. Yo me quedé en la misión anterior de la luna. Quiero recordar. Usar espectro. No, pero si. La misión de la luna es esta. Gilipollas. Gilipollas. A ver, ¿qué te cuenta el espectro? Mira, de hecho voy a coger la carátula y me miré en un momento. Era la profunda oscuridad. Ese era aquel primer DLC. Que creo que era el de Crota. ¿Cinemática? No, me meto una cinemática. Solo para ver cadáver. Ni siquiera la luz. Y su espectro. No, 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 no. No, no. Quizá deberíamos Retroceder Pero ¿Por qué eso se queda así y nos vamos? ¿O...? ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Que no nos separen! ¡Estupendo! ¡Hola! ¡Bum! No sé dónde disparo, pero yo disparo ¡Bum! ¡Detecto la luz moribunda de un espectro! ¡Dentro! ¡Qué suerte la nuestra, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Están disparando desde los laterales también? ¿O soy yo? ¡Madre mía! Que habían más enemigos ahí dentro ¡Fuera! ¡Fuera! Estaban todos detrás de la puerta esperando a que se abriera, ¿no? ¡Qué de un enemigo! ¡Lo sabía! ¡La música mola! No... No me lo esperaba Vamos, no sabía qué esperas de la banda sonora de eso ¡Tío! ¡Tío! Aprende a disparar primero ¡Bum! ¡A bocajarro! ¡Queda otro! ¡Queda otro! ¡Queda otro ahí! ¡Tun, turun, 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 turun! ¡Dios! ¿Te mueres? Gracias Pero... Ojalá esté el jefe aquí directamente No, no, pero... ¡Hola! Esperando a la esquina, ¿no? Que murieran todos los que estaban fuera, ¿eh? Malos... ¿Lo oís? Malos compañeros ¿Cuándo? Yo cuando juego al log siempre soy el primero en meterme Porque soy el tanque ¡Digo, venga! ¡Detrás mío del mundo! Me gusta el rol de tanque No me gusta ser un pussy que tenga que tener ningún tipo de estrategia Me gusta tirarme de cabeza ¿Que muero? Pues estupendo ¿Que mato? Mejor todavía Tío, tío Esto de que vayamos corriendo lateralmente Mientras yo recargo Y tú me disparas No es buena estrategia No, no te recargas el escudo Buro Progenie Progenie de Eid ¡Ay, ay, 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 ay! Progenie de Eid ¡Ay, que me mata la progenie! En esta misión no quiero morir En esta misión no quiero morir No quiero morir No quiero morir ¿Te recargas ya la segunda barra de vida o salud o lo que sea o qué? Ya me curé entero Toma ¡Toma! Dame, 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 dame ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Que me ha hecho daño? ¿El agua? ¿El agua hace daño en este juego? Esto no es agua Esto es mucho más denso Esto es petróleo, como mínimo ¡Oh, pues Narata, eh! Narata larga, pero... Sí, se me ha hecho larga Pero no me hizo un corta ¡Oh, shit! Sí, definitivamente Ahí no puedo entrar Ahí blo... No sé lo que lo bloquea Ni paso ahí, pero lo bloquea algo No hay cofres, ¿no? Sigo pensando que hay cofres en esas zonas finales Altura aumentada ¡Uy, casi! Dame... Bajas precisas 16, 86 Tío, me he matado Soy un puto asesino Escopeta Gravitón S Y guantelete Perfecto La combinación de botones A veces me parece rara Para continuar En vez de darle a like Y o al cuadrado Que es lo que me tiene acostumbrado el juego Cuadrado para hablado Cuadrado para coger algo Para interactuar con el espectro Pero que para continuar ahí Me diga que le dé al triángulo ¿Por qué me estás cambiando tanto los botones? Pues obviamente vamos a ir a entregar las misiones Para saber con qué temática vamos a ir en la... En la siguiente Recogemos las cosas Y... Y ya en el siguiente episodio Pues estamos en la torre Y tiramos... Bueno, me ponen aquí directamente Nunca me hacen reparecer la torre Me mandan aquí Para que pueda Yo que sé Por si tengo prisa Pues viajo directamente A donde quieras una misión Y para ir yale Para la... Me cago las pantallas de carga Son tope de larga En serio Creo que ha sido un minuto Lo que me ha durado esa Eh, ¿por qué me indica que vaya allí? Bueno, igualmente primero vamos a ver El criptógrafo Para que nos desencripte Vamos a ver ¿Qué tenemos? Esto, esto y esto Objeto azul El primer objeto de tipo azul Eh, barra ¿Qué te aburres conmigo? ¿Qué es lo que quiere que haga allí? Vale Entonces primero va a venir aquí Para entregar las misiones Porque al parecer la victoria principal Continúa por allí, ¿no? No sigue ningún objetivo de aventura Vale, pero es que me indica Que vaya para allá A dos zonas de allí Eso lo haremos en el siguiente episodio Y aquí de repente han aparecido dos ¿Ves? El castigo... El castigo de crota Esta mujer que además tiene... Tiene como tres ojos Que es lo mismo que tienen los bichos Esos que hemos descubierto ahora en este episodio Esos tres ojos verdes Y estos dos son los que más mandan misiones Y Cora Rey Y la de los hechiceros Que es la humana Y la otra raza Que son los tíos azules Que es la de los titán Ah, pues acabo de completar tu misión No queda más que la caída Lograste contactar con el estratega Y provocaste una respuesta Fascinante Pero ahora Zabala Te necesita hablar con él Y que a la luz Te acoja en su sabiduría Perfecto Nivel 8 Guay Estas cosas son para comprar O me las das de gratis Son para comprar Ah, requisitos de clase Vale, que ahí me da algo nuevo Así que con él no voy a hablar Por ahora Me voy a hablar con este Que tengo que completar la misión Centro de la saltante Habla con Zabala Era la primera línea Aparte de la oscuridad Lo te recompensara Salí fuera y con una escuadra Da ejemplo Y empiezo a sacar con los aliados Me alegro Pero esa no era la misión Vale Tengo una nueva tarea para ti Y una que te pondré a prueba Zepix Prime Es el dios máquina De la casa de los demonios Y sus fríos cálculos Están detrás de todo lo que la casa Está haciendo en el cosmódromo Quiero que lo destruya Un otro guardián Para formar una escuadra Y acaba con Zepix Prime Vale, ¿qué tenemos? Puedo elegir solo una de estas Entonces tenemos un lanzacohete O una ametralladora ligera 32 de ataque Prefiero ¿No tienes el Galanhorn? Es que me hace falta el Galanhorn Pero si no voy a elegir Cargador de esta Perfecto No queda más que la caída La voy a dejar aquí Y ya volveré Y pillaré las tres misiones Que me están dando cada uno Para que sepamos Cómo nos introducimos Lo otro Ay, si ya llevo el Galanhorn Ah, no, llevo otro Llevo el Jester SA ¿Y cómo me lo equipo? No sé cómo equipármelo Vale, vamos a subir de nivel rápidamente He obtenido Ah, mira, el salto alto Mejor elevación para llegar más alto Vamos a pillar esta Para atrás El tema de armometística nueva Ahora lo voy a romper yo Todo esto fuera de cámara Vale, 36 y fuerza más 5 Obviamente Porque este es peor 25 Brazos 33 Me da 20 disciplina Pero meta al parecer Carga de los cañones de mano Que los cañones de mano Me dan igual Que no me gustan Viene mi amigo El camino de la bombona Vale, 30 35 Con disciplina más 7 Ese da disciplina 6 Ese no puedo porque requiere Nivel 11 Hostia, 82 de armadura De defensa Nada mal Nada, nada mal Vale, nada por las banderolas Y por las armas Creo que tampoco había nada ¿No? Estaba este Que es la que acaba de pillar Nah, prefiero el lanzacohete Ahora más daño, supongo Pues entonces lo dejamos por aquí Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No podéis disfrutarlo Si ya se ha sido Y nos vemos en el siguiente episodio De Destiny Adiós